Punto de Interés con Felipe Andrés, espacio de opinión de El Radar del Sol. Hola, bienvenidos nuevamente a El Radar del Sol. Abrimos el radar en Samaniego porque se acabó de celebrar el encuentro de bandas departamentales con un gran éxito. Sin embargo, allí donde la música y la cultura florecen como símbolos de identidad, pues la violencia también ha dejado sus estragos, su cicatriz en el tejido social de este bellísimo municipio. El contraste entre, por ejemplo, el sonido aturdidor de la explosión provocada por los violentos y las melodías sublimes de la banda sinfónica nacional de Colombia, es un reflejo de la dualidad que se enfrenta en esta comunidad. La devastación de la violencia y la inquebrantable búsqueda de paz a través de la cultura. El reciente atentado que vuelve a teñir de dolor a Samaniego es un recordatorio brutal de la fragilidad de la paz en territorios donde los grupos armados o personas con violencia en su ser, pues siguen imponiendo la ley. Sin embargo, la respuesta de la comunidad, pues está marcada por su asistencia masiva al concierto de la banda sinfónica. Algo realmente espectacular que recuerda momentos memorables en el mundo. Este es un acto de resistencia y un grito de esperanza en un contexto donde la violencia amenaza con despojar a los pueblos de su humanidad. La música es como una forma de catarsis colectiva, una herramienta de sanar y reafirmar la identidad cultural. Este acto sublime de esperanza evoca la filosofía de la no violencia activa. Ustedes recordarán a Mahatma Gandhi, quien enseñó que la verdadera fortaleza reside en resistir la opresión sin recurrir a la violencia. La no violencia activa es más que un rechazo a la violencia física. Es una metodología de acción y una forma de que la vida busque desarticular todos los tipos de violencia. La violencia económica, la racial, la violencia religiosa, la violencia sexual, psicológica y moral. Es un llamado a llevar la paz dentro de cada uno de nosotros, dentro de uno mismo y compartirla con los demás. Tal como exhortaba Silo al decir, con un enfoque violento de la violencia, no resultará la paz. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, expresó con dolor y determinación que este acto de violencia es un ataque directo a la paz y al proceso que se está buscando y construyendo en esta región. Sus palabras reflejan el sentimiento de una comunidad que, a pesar de embates de la violencia, se niega a ceder en su anhelo de vivir la paz. La tragedia de la masacre de ocho jóvenes en 2020 aún resuena en la memoria colectiva y el reciente atentado con esta explosión reaviva ese dolor. Pero también refuerza la determinación de los samanieguenses. En medio del caos y la desesperanza, la música se convierte en un bálsamo para el alma herida de Samaniego. El coliseo, testigo de innumerables eventos culturales, ese recinto se transformó en un signo, podríamos decir, en un santuario de paz, donde cada nota que emanaba de la banda sinfónica nacional de Colombia, que estuvo presente a pesar de toda esta circunstancia, pues se convirtió en una declaración de resistencia. Es un recordatorio este gesto de que la paz no es una concesión de los violentos, sino un triunfo de la cultura sobre la barbarie. La historia de este municipio es la historia de resistencia. A pesar de ser azotada por la violencia, su gente se mantiene firme en la convicción de que la cultura y la música son actos hacia la paz. Agréguele a ello la justicia social, la educación. La resiliencia entonces de este pueblo de Samaniego es un testimonio del poder transformador de la cultura, de la educación, que no solo preserva la identidad, sino que también sirve como un medio para superar la adversidad. Aquí aparece, y recuerdo, el pensamiento de Nelson Mandela, quien ustedes también memorarán que enfrentó y superó décadas de opresión con una convicción inquebrantable en la justicia y la reconciliación. Resuena profundamente en el contexto de Samaniego las palabras de Mandela que decían muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como consustancial a la condición humana, pero la verdad no es así. Es posible prevenirla, así como reorientar el completo, en completo las culturas en las que impera la violencia. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque la violencia puede parecer omnipresente, no es inevitable, ni es tampoco inherente a nuestra naturaleza humana. Es una realidad que puede y debe ser transformada. La historia de Samaniego nos enseña que, aunque la violencia puede parecer insuperable, siempre existen alternativas. La no violencia activa, tal como la proponía Gandhi y en su manera Mandela, no es una mera utopía, sino una estrategia viable y poderosa para enfrentar, ¿qué? Pues la opresión y la injusticia. Es un recordatorio de que la violencia no es inevitable y que las comunidades tienen el poder de cambiar sus destinos a través de la cultura, la educación y la resistencia pacífica. La lección de Samaniego, reforzada por las palabras de Mandela, es clara. La violencia no es inherente a la condición humana. En otras palabras, eso no debe ser parte de nuestra vida, de nuestra cultura, menos de ella. Es un mal que puede ser prevenido y transformado, estamos convencidos de ello. En el caso de Samaniego, pues la música y la cultura son herramientas poderosas que están reorientando su historia, alejándola de la violencia y acercándola cada vez más a la paz que tanto anhelan y merecen, tanto los samanieguenses como nosotros, los nariñenses. Que este ejemplo nos sirva de inspiración para otras comunidades, demostrando que incluso en los contextos más difíciles, la paz es un objetivo que vale la pena perseguir con todas nuestras fuerzas. En un mundo donde la violencia y la injusticia parecen dominar, la paz se construye desde la resistencia cultural y la resistencia comunitaria. La violencia puede intentar arrebatarnos nuestros sueños, pero la música, la unión comunitaria, como lo hemos dicho, la vecindad, la amistad, el amor, son expresiones puras del alma y se convierten en un escudo impenetrable. Samaniego, con cada concierto, con cada acorde que resuena en sus calles, reafirma y seguirá reafirmando que su lucha no es en vano, que su búsqueda de paz es un acto de valentía y amor por la vida. Cada acorde que resuena en las calles de Samaniego es una declaración de que la paz es posible y que seguirá sonando la música, haciendo parte de esa cultura, que están reorientando la historia de este municipio, alejándolo de la violencia y acercándolo, como hemos dicho, a la paz. Que cada nota que sonó y seguirá sonando en este evento de bandas departamentales sea una declaración de que nada ni nadie podrá arrebatarnos el sueño de vivir en paz. Samaniego, un territorio de paz, envió un mensaje poderoso al país y sigue gritándonos. La paz es el triunfo de la cultura sobre la barbarie. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Creen que la cultura, la educación, la justicia social tienen el poder de cambiar el mundo? Déjenme en sus comentarios abajo, estaremos muy pendientes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de El Radar del Sol en este espacio que lo hemos llamado Punto de Interés. Nos vemos en nuestro próximo video. Punto de Interés con Felipe Andrés Espacio de Opinión de El Radar del Sol